hey amante fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte de la campana y revienta ese pedazo de like bueno chicos como han visto la miniatura vamos a probar a xavi simon o simon como lo quieran llamar ustedes que viene en el pack no premium del neymar cito jr y pues por ende es totalmente gratis entre un millón de comillas no pero igual chicos hice esta review porque estaba revisando detalladamente no es lo principal el jugador de huecos bueno chicos vamos primero a entrenar para ir después sus habilidades estilo de juego etcétera etcétera no vamos a tirar 4 de tiro 8 de pase velocidad de regate vamos a darle 10 aceleración vamos a darle 8 y velocidad vamos a darle 7 llegando a 25 sin el impulso del equipo y el tt y pues está bien y obviamente vamos para atrás y ahora sí a revisar correctamente y a 99 también juega como segunda punta además tiene 21 años es joven es uno de los mejores jugadores actualmente de su país países bajo es jugador de huecos juega toda la parte delantera no y a media a medio campista también es interesante este jugador sinceramente listo pues lo que se activa es segunda punta media punta interior izquierdo y derecho miras a ese regate me es aquí toda ofensiva del 89 pero está bien muy bien esa finalización está bajita 80 pero igual no pasa nada pues esa velocidad si está un poco de fe pero esa aceleración está perfecto ese equilibrio para hacer el regate y también lo que me gustó es que es ya regularidad firme pues anteriores versiones ha sido o era mejor dicho regularidad normal y eso es un poco más porque obviamente como está en una liga alemana y konami no tiene licencia de salida obviamente siempre va a obtener en se tiene habilidades de regate de pase de profundidad pase primer toque pues le faltaría algunas cositas no que al final del vídeo te voy a decir y obviamente vamos a probar un partido en el ranking está duro muchachos está duro de rank ya actualmente he bajado muchísimo sin embargo estoy por ahí en el mil mil ochocientos ochenta y nueve paso mil novecientos algunas veces pero igual está duro sinceramente cuando a mí no sé qué hizo pero igual hay con a mí siempre fecho friando el lado bueno me tocó una división 2 no pues y vamos a ver cómo sale este xavi simons no voy a decir xavi no porque ya no tengo xavi hernantes acá bueno vamos a meter como delantero liberado para que para que siempre pertenezca o siempre pare pues como arriba que no baje mejor dicho y bueno ahí está y obviamente vamos a ver su formación de mi rival un formación espectacular hay que tener muy miedo a ese mbappé hace bellinga bueno bueno formación demasiado potente demasiado premium pay to win igual que me cuenta no 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 pero igual muchachos hay que tener mucho cuidado y mucho respeto a este rival porque tiene uno de las mejores cuentas de fútbol dos mil veinticinco en toda su plataforma mobile actualmente no bueno chicos vamos a ver cómo se destaca este xavi simon sé que el de faltabilidades si tú lo puedes dar una oportunidad sería fabuloso y obviamente aquí estoy yo para que usted primero antes de tienes que mirar y tienes que decidir si vale o no vale la pena este xavi simon pues en este gameplays o en esta versión de fútbol dos mil veinticinco en toda su plataforma mobile pc y consola y vamos chicos cuidado villa villa la maravilla hermano vamos 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 comenzó hermano comenzó vamos hermano cuidado hay que defender hay que tener mucho cuidado con ese mbappé sinceramente muchacho cuidado hermano ahí está no tiene ms ms para un xavi 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 no hermano esa finalización hermano como ya dije era demasiado bajo 80 y ahí se no todo sinceramente pero los cinco minutos me gustó más que todo pues la forma que se desmarcó como el jugador de hueco y tiene una aceptable digamos 89 está bien de 85 89 perfecto pues está bien y obviamente se va a desmarcar rico hermano ahí está nueve minutos de primer tiempo casi me llegó xavi pues pero lamentablemente no le ayudó pues las estadísticas de finalización hermano y también habilidades que no lo vi pues habilidades de tiro pero igual te voy a decir que habilidades de es fabuloso para este xavi simon obviamente al final de este vídeo no a ver vamos chicos cuidado vamos vamos lo tiene tomiyasu bueno hay que tener mucho cuidado de edgar davis no ahí está hermano cuidado lo tiene aquí en papel hay que tener mucho cuidado porque tiene fenomenal finish cuidado hermano bien 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 19 minutos estamos jugando regularmente bien estamos teniendo también ocasiones y mi rival también obviamente está muy interesante este partido chicos cuidado palo hermano no 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 que que haces hermano que haces como va a caer un rebote en el poste y obviamente lo cae entre comillas casualidad pues a su jugador ay hermano no pasa nada no pasa nada chicos ahí está no 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 como bueno no pasa nada chicos vamos vamos que puede suceder cualquier cosa vamos hermano ahí está lo tiene reyhard reyhard para en bueno era benlinga ahí sabe que en bauer vamos hermano villa la maravilla saimo saimo ay hermano ese esa pierna de su defensa de mi rival estuvo oportuno ahí hermano vamos no pasa nada cuidado vamos villa la maravilla ahí está saimo ahí está hermano ay hermano mimi mimi mese mese para es bueno si pasaba ese pase cuidado hermano cuidado saimo no hermano como me va a quitar ahí treinta y dos minutos estamos perdiendo hermano no 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 me digas que su debut va vamos a perder hermano ah vamos no pasa nada ahí está villa ahí está saimo ah si pasaba ese ruben díaz está potente hermano está potente ah bien va no mi bueno el mediocampista no sé qué hace hermano reyhard pero igual chicos no pasa nada vamos reyhard vamos 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 villa saimo no tiene mucho contacto físico ah no tiene mucho contacto físico es lo que lo quita muy rápido el balón pero igual chicos no pasa nada mi delantero tampoco no está hasta activos no ojalá que no me meta gol pues hasta que se termine el primer tiempo porque voy a hacer cambio como regularmente hago pues ahí está chicos cuarenta y dos minutos vamos vamos no pasa nada hermano no llega ni un balón a mi delantero hermano ah casi digo malas palabras ahí está hermano paulo maldini ah lo tiene reyhard no no llega a mi delantero no tiene villa cuidado no tiene ni villa ni mese ni simon pues ahí está chicos bueno bueno primer tiempo estamos perdiendo lamentablemente pero igual vamos a hacer cambios vamos a meter pues a ver a rafael leo de una porque tiene gas bajo la manga a pues a sergi y roberto también también tiene gas bajo la manga y obviamente a grisma que no tiene gas bajo la manga pero en el segundo tiempo va fenomenal chicos ok bueno ahora sí chicos vamos a ponernos a la manos a la obra ya que tengo solamente 45 minutos para remontar o mínimo para empatar no hay hermano por favor bien es michael bien no hermano no este partido a lo mucho creo yo que lo voy a empatar hermano porque mira mi defensa no sé lo que hace hermano sinceramente pero igual no pasa nada ahí está lo tienen a grisma también tiene grisma cuidado hermano vamos lo tienes sabemos ahí está buen pase para sergi ahí está hermano bien rafael leao rafael leao para para sergi bien hermano raser y por favor hermano sergi ahí está cuidado no pasa nada vamos bien sergi vamos hermano grisma para simon simon ahora si no lo falles ahí está chicos su primer gol de xavi simon ahí está ya no lo falló ya no pudo fallar si ya fallaba lo eliminaba sinceramente no pasa nada a esta grisma cuidado hermano bien pablo maldini excelente vamos raijar raijar para rafael vamos a imo grisma uy 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 se pasaba ese costa curtas también está rechetado hermano vamos no pasa nada ahí está lo tiene que el mbappé mbappé para romeniz romeniz cuidado hermano bien pablo maldini excelente ahí está hermano lo tiene simon ahí está grisma uy 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 era para el simon hermano pero igual no pasa nada hermano vamos vamos no pasa nada hay que tener mucho cuidado hermano bien simon para grisma grisma para davis davis para simon qué malo tiro hijo no 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 qué malo tiro sinceramente a sinceramente qué mal lo tiro porque falta habilidades de tiro obviamente pero igual chicos estamos ahí estamos ahí para remontar este partido a vamos hermano no 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 te equivoques por favor hermano vamos vamos bien excelente costa curta vamos hermano vamos pase excelente excelente vamos grisma uy se desmarcó hermano nuevamente seguimos vamos seguimos ahora sí hermano ahora sí su doblete de chavis hay un hermano ahora sí ahora con las 17 sin el si la portada está con otro número disculpen chicos me olvidé de cambiar pero igual chicos ahí está doblete de chavis pues mi rival se puso pausa no sé qué va a ser va a cambiar de posición jugadores no información o me va a ser auto win nulo lo que sea chicos pero igual ya me gustó chavis hay un hermano pero sí soy consciente que le faltan unas cositas pero igual quédate hasta el final del vídeo que te voy a decir qué cositas les falté a este chavis hay un hermano vamos hermano no pasa nada estamos 2 a 1 ahora sí hay que defender no importa si hace otro gol da una asistencia pero igual lo importante ahora es el resultado muchachos vamos no pasa nada 69 minutos muchachos ahí está lo tiene sergi para grisma mira cómo se desmarca hermano pero el pase está malísimo vamos no pasa nada ahí está lo tiene mbappé mbappé bien vamos paulo maldini excelente reyjar reyjar por favor hermano ahí está lo tiene rumenich a ver qué hace hermano lo tiene león el mes el león el mes y a ver qué hace por favor bueno posición adelantada pues está muy interesante el partido muchachos está demasiado interesante mi rival juega muy bien si ves este vídeo te felicito crack porque juegas fenomenal ahí está hermano no pasa nada hermano y tienes un equipo una plantillaza sinceramente a no sé cuánto dinero le has metido pero igual hay que ahorrar un poquito no crees ahí está hermano no pasa nada hermano vamos ahí está por favor lo tiene saliva saliva hermano cuidado bien excelente ahí está rafael para xavi vamos se metía el piecito hermano lo hubiera recuperado igual no pasa nada ahí está 81 minutos muchachos ahí está mbappé cuidado bien vamos lo tiene sergi sergi para xavi xavi para grisman grisma para xavi pero muy largo hermano muy largo ya y me imagino que ya está demasiado cansado xavi pero igual chicos ahí está lo tiene davis grisman y casi casi hermano cuidado por ahora si ya no ya mi rival pudo pues aguantar ahí no ahí está no 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 me digas no me diga no me diga no me diga hermano no me digas no me diga bien bien no 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 hermano cuidado uy que atajaron hermano de peter es michael que atajaron sinceramente igual no pasa nada cuatro minutos más de vida muchachos cuidado no 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 bien paulo maldina revienta excelente uy cuida no hermano ese rebote me da miedo los rebotes me da miedo cuidado hermano no bien vamos revienta cosa curta se terminó muchachos se terminó el partido gracias a doblete de xavi xaimo hemos ganado ahí está hermano ahí está como dije es digamos es la joyita de acá del pacte pues de del neymarsito júnior es el mejor de todos los jugadores o todos los el dentro del pack mejor dicho no igual 8.5 8.0 xavi y obviamente su roben díaz que ha sido un muro sinceramente ha sido espectacular y un pues buen jugador no bueno chicos en primer lugar el xavi y xavi xaimo como dije aunque tenga la plantilla demasiado talks no y pick to win como este rival aclarando que fuera muy bien obviamente si tienes que darle esta oportunidad muchachos porque porque hay que digamos como siempre digo hay que experimentar algunos jugadores interesante además como ya dije es regularidad firme obviamente jugador de hueco regularidad firme buenas estadísticas lo puedes quitar un poco más de un poco menos de regate y lo puedes dar más finalización o lo puedes dar más de pase como tú quieras pero igual chicos pero si le falta algunas cositas como habilidad de tiro tiro larga distancia finalización acrobática el cañonero también habilidad de pase como pase medido pase en profundidad digamos creo que tiene pase a primer toque si no me equivoco pero igual todas las habilidades de tiro y de pase digamos porque todas las habilidades de regate ya lo tiene como doble toque es lo principal que debería tener un jugador chicos como esta categoría de xavi y xaimo ya lo tiene igual chicos creo que lo voy a seguir probando como ya dije lo voy a meter habilidad de pase y de tiro obviamente fundamental porque obviamente si demostró algunas carencias este jugador con respecto a los tiros que ya falló en el primer tiempo uno si no verdad hemos quedado en el primer tiempo uno a uno pero igual chicos gracias a dios y pues gracias a xavi y xaimo hemos volteado en el segundo tiempo bueno chicos sin más que decir yo me despido se me cuide un fuerte abrazo adiós adiós